¿Cuál es la calidad de la fruta? Tradicionalmente la calidad de la fruta se valoraba más por el aspecto externo, o sea, si tenía que tener ausencia de defectos, el color, pero ya hace varios años que los consumidores tienen demandas más puntuales que van desde la satisfacción, desde la parte organoléptica o sensorial de la fruta, o sea, demandan frutas que los satisfagan desde la calidad gustativa de esa fruta. Lamentablemente en nuestro país el consumo de peras y manzanas es muy bajo comparado con los consumos en otros países. Entonces nosotros desde los nutricionales analizamos el contenido de azúcares, el tipo de azúcares, analizamos el contenido de fibras, tipo de fibra, las capacidades, o sea, todo lo que tiene que ver con las capacidades antioxidantes, contenido de minerales, vitaminas. Y lo que hemos hecho es para una de las variedades, que es la pera Williams, que es la pera, digamos, más importante en cuanto a la producción, hemos hecho un rótulo nutricional para colocar en las bolsas. Este rótulo está destinado al consumidor para que cuando el consumidor vea las peras sepa qué nutrientes está consumiendo.